Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal que hemos decidido crear mi novia Flor y yo, Carlos. Bueno, hemos quedado en este canal sobre todo para tocar temas relacionados con fitness, culturismo natural y temáticas relacionadas, ¿vale? Así que sin más, vamos con el preguntas y respuestas. Muy bien, primera pregunta, ¿te veías ganador? Vale, pues objetivamente sí me veía ganador, siempre hay que tener esa mentalidad. Pero bueno, luego las circunstancias en la categoría secundaria, es decir, en classic, se complicaron, con lo cual, pues bueno, gané en culturismo, que era mi principal interés. Y nos hemos hecho pros chicos. Respondiendo a la pregunta, sí, me veía ganador. ¿Deberías crearte un canal de YouTube y crear contenido? Bueno, esta pregunta... Es una pregunta, realmente, es una recomendación. Bueno, pues bueno, si estáis aquí, ya os podéis imaginar por dónde van los tiros, por lo tanto, efectivamente, vamos a crear contenido, y entre ellos, entre esos canales, YouTube. Vale, ¿vas a volver a competir cuándo y dónde? Pues sí, efectivamente, vamos a competir en Salamanca, campeonato europeo de la ICN, ¿vale? Culturismo natural, siempre, ¿vale? Pero ya a nivel europeo, entonces va a estar complicada la cosa. ¿Cuándo? En Salamanca, ¿vale? En el Palacio de los Congresos, y el 1 de julio. Así que, ahí queda respondido. Quiero tener unas piernas como las tuchas. ¿Cuál es tu rutina? Bueno, pues mi rutina es, me levanto por la mañana, me hago el café, me tomo las tostadas, que no. Y, bueno, a ver, mi rutina la voy variando, ¿vale? Según el momento en el que me encuentre, y según, también, por qué no decirlo, las lesiones, ¿vale? Pero, bueno, consta básicamente de tres ejércitos para el cuádriceps, y dos para los femorales, uno para los aductores, y ya está. Un día a la semana, toco toda la pierna al completo, y lo más importante, sobrecarga progresiva, chicos. No podéis ir al gimnasio sin apuntar lo que tenéis que hacer, y sin saber qué vais a hacer en esa sesión, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí queda dicho la respuesta. ¿Altura, peso y edad? Bueno, pues mido oficialmente 1,79, ¿vale? Lo cual quiere decir que hemos encogido, porque yo pensaba que pesaba, que medía 1,82. Me dijo que medía 1,82, me mentí. Pero bueno, desde hace tiempo ya, entonces no sé muy bien qué ha pasado, falla en la Matrix, y vamos para abajo. Bueno, en cuanto al peso, oficialmente di el día del pesaje también 91,9 kilos. Aunque yo habitualmente rondo entre los 92 y los 93, actualmente. ¿Tienes alguna foto de tu físico en volumen y tu peso máximo? Sí, claro. Bueno, de hecho, os la dejaré por aquí, ¿vale? Pondremos alguna foto de cuando estaba hecho un hámster. Guapísimo. Y a ella le gusta mucho, a mí también, la verdad. Con lo cual, pues la pondremos. Y bueno, lo que es el peso, me movía la mayor parte del tiempo en 105 kilos, y algún día tocando los 107, recuerdo mal. Tenía un bullete espectacular. El mejor culo que he visto, la verdad. ¿Te ves en competiciones no naturales a futuro? Bueno, a ver, esta pregunta yo la respondo de la siguiente manera, o sea, tanto si es natural como si es lo natural, o sea, no depende de eso. Pero, por supuesto, ya lo que es el tema competir, más allá de Salamanca, no lo sé. Porque es una cosa que demanda mucho tiempo, es algo muy ambicioso y hay que estar muy centrado en ello. Por lo tanto, pues no sabría deciros. Quizás sí, quizás no. Proyectos 2023. Objetivos a corto y largo plazo. Vale, pues, bueno, a corto plazo, crear contenido, está en los planes, sí o sí. Tanto Flor como yo queremos traeros contenido, todo relacionado con esto. Y, bueno, por ese lado, pues eso. En cuanto a mi trabajo, yo soy nutricionista, trabajo en una clínica. Seguir prosperando ahí, tener que haber más clientes y vivir un poquito mejor. Y a largo plazo, pues, bueno, costearnos la vida que nos gustaría, ir a una casa mejor, un barrio mejor. Y una serie de necesidades que queremos cubrir a nivel de pareja e individuales también. Entonces, ahí queda. ¿Desde qué edad de entrenas? Bueno, pues, llevo entrenando desde los 17 años, ¿vale? O sea, desde que era un puber, por así decirlo. Y eso, pues, son nueve años ya, chicos. Nueve años entrenando pesas. Vale, vamos con la polémica. ¿Crees que Andoni ganó por fama? Eh, bueno, a ver, no vamos a andarnos con rodeos. Sé que esta pregunta os interesa. Y yo también quiero dar mi opinión sincera. Pero también quiero que entendáis que en la vida no hay blancos o negros, ¿vale? Siempre hay grises, con lo cual, pues, es un hecho que ese chico genera... O sea, tiene una audiencia muy grande. Y a una federación, pues, eso le interesa. Pensad que una federación no es una ONG. Las entradas valen dinero, las cosas hay que pagarlas. Y es así, es un negocio como otro cualquiera. Por lo tanto, que venga mucha gente nueva al mundillo, pues, siempre es bienvenido. Y nunca se va a saber a 100% la decisión de los jueces. En el sentido de, ha ganado esta persona por este motivo. Vale. ¿Cuántos litros de agua bebes al día? Bueno, pues, actualmente, la verdad que no estoy contando nada el agua desde que hemos vuelto de Valencia. Pero yo la semana de la competición y las semanas previas, pues, me estaba moviendo entre 6 y 8 litros de agua. Pensad que esto es lo que da, entre otras cosas, el aspecto duro, el aspecto rocoso a un culturista. Así que, pues, bueno, son cantidades bastante altas y que yo llevaba tiempo subiendo de forma paulatina, ¿vale? Yo no llegué a beber esas cantidades de la nada, ¿vale? Esto me gustaría hablarlo en un vídeo más tranquilamente, más detalladamente. Pero, bueno, para que sepáis las cantidades, pues, a ver. ¿Quién te lleva entreno y rutina? Vale. Bueno, a ver, esta pregunta la ha hecho mucha gente. Creo que hay mucha gente con la curiosidad de saber la respuesta a esta pregunta. Pero, bueno, es una pregunta que da para un buen rato. Y creo que lo mejor va a ser que si de verdad estáis interesados en conocer la respuesta, dadle apoyo al vídeo, comentadlo, dadle me gusta, ¿vale? Y si veo que efectivamente hay apoyo, pues, responderemos a la pregunta en un preguntas 2. Así que, estados atentos y lo responderemos, ¿vale? Eso es.